Ya se aprobó el artículo 20 del Plan de Desarrollo Distrital en la plenaria del Consejo. Este artículo es clave porque contiene la protección de la estructura ecológica principal, los cerros orientales, la Reserva Vanderhamen, los humedales y el río Tunjuelo. Pero además establece que esas intervenciones deben hacerse respetando la biodiversidad, respetando los espacios del agua, con criterios de ecosostenibilidad y de la mano con las comunidades. También se logró la aprobación para conservar y proteger 134 hectáreas en la Reserva Vanderhamen. Así que este Plan de Desarrollo sí es un cambio muy importante en materia ambiental y vamos por un muy buen camino para concretar ese nuevo Pacto Social y Ambiental en Bogotá.